Estoy para todas las chicas lindas del Perú Chiquita bonita, dueña de mi corazón Chiquita bonita, dueña de mi corazón Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Siempre en la esquina yo te esperaré Cerca de tu puerta yo te abrazaré Siempre en la esquina yo te esperaré Cerca de tu puerta yo te abrazaré En los ojos vuelvan cuando esperes Música Chiquita, bonita, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, dueña de mi corazón Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Siempre eres tienda, yo te esperaré, sacaré tu boca y te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Música 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 Chiquita, bonita, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, dueña de mi corazón Por ti sufro mucho, por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Por ti sufro mucho, porque eres todo mi amor Música Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Siempre eres tienda, yo te esperaré Cerca de tu puerta, yo te abrazaré Eso Música Sí Vacila, Alberto Música Música